Música En las jornadas de energía de este año lo que hemos tratado básicamente son el programa de lucha contra el cambio climático, absolutamente necesario para que nuestra sociedad pueda avanzar en esa materia. En segundo lugar, la lucha contra la pobreza energética, una preocupación máxima en nuestra sociedad y para ello hemos utilizado las enseñanzas obtenidas del programa GITU y cuáles son los comportamientos que tenemos que tener precisamente para mejorar nuestra factura energética. Hauterin, 2 talleres izan ditugu atzaldetan eta erritarekin praktekatuta, lehenengo tallera gure energia kontratatzeko garaian, ze gaiak izan berditugun kontutan, aztertu dira, 2. talleran ikusi dugun nola aurreztu daiteken energia gure etxetan. Música